Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata de atún y la vamos a decorar con resina y decupás. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar esta lata de atún grande, como veis, que tiene su propia tapadera. Y la verdad es que me viene muy bien porque qué tapadera le voy a hacer que sea mejor que la que trae. Así que vamos a utilizar su propia tapadera. Como veis, se ajusta perfectamente, así que vamos a utilizar esta misma tapadera. Con alcohol y un algodón voy a limpiar la lata para quitar los posibles restos de grasa que puedan quedar. Aunque la he limpiado muy bien, pero siempre puede quedar algún resto de grasa. Así que vamos a limpiarlas muy bien con alcohol. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar una imprimación para metales de American Decor. La voy a pintar con esta imprimación por dentro y por fuera. Esta imprimación tiene unas dos o tres horas de secado. Hay que completar este tiempo y no podemos continuar el trabajo hasta que no esté completamente seca. Para decorar la tapa vamos a utilizar resina o vidrio líquido de la marca Resin Pro. Os dejaré el enlace, además de un código de descuento, en la cajita de información del vídeo. He puesto un borde de plastilina en la tapa para que me haga de tope y no rebose la resina. No se caiga cuando la eché. Ya tengo preparada la resina. He echado 50 gramos del componente A y 30 gramos del componente B. Y ahora los voy a mezclar y los voy a batir durante 4 minutos. Tengo que estar removiendo durante 4 minutos para que los componentes se mezclen muy bien. Siempre que trabajéis con resina tenéis que hacerlo con guantes y en un sitio muy ventilado para que los gases no vayan a producir ninguna alergia. Ahora vamos a remover los dos componentes durante 4 minutos. Para dar color a la resina voy a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color azul Bahama y azul marino. Para colorear la resina con la pintura acrílica simplemente echamos un chorrito sobre la resina y lo removemos muy bien. Ahora vamos a hacer un efecto marina sobre la tapa. Como veis he puesto una alfombrilla de silicona para proteger la mesa. Tenéis que poner alguna bolsa de plástico o algún cartón para no mancharla en caso de que caiga alguna resina sobre la mesa. Echamos un chorro de resina transparente y sobre la resina voy a echar arena, arena blanca con unos trocitos de piedra. Echo la arena sobre la resina y la voy a mezclar muy bien para que se quede bien integrada. La voy moviendo con el palito y la voy mezclando y a la vez la voy moviendo hacia donde quiero que estén las piedrecitas y la arena. Cuando tengo la arena colocada voy a echar el color azul Bahama y la voy a ir mezclando con la arena. Ahora he hecho el color azul marino y con el palito lo voy a ir mezclando para hacer el efecto del agua y el movimiento y la profundidad. Que se vaya integrando y se vaya mezclando para hacer el efecto del movimiento del agua del mar. Con un poquito de resina transparente y tinta al alcohol de color blanco, tinta de la marca piñata, vamos a hacer el efecto de las olas del mar. La espuma de las olas la vamos a crear con esta mezcla de tinta al alcohol y resina. Con el palito voy a ir pintando unas líneas para después hacer el efecto de la espuma del mar y de las olas. Con un soplete de cocina o con una pistola de calor vamos a aplicar calor sobre la tinta al alcohol y esta se va a craquelar y va a producir el efecto de la espuma del mar. De esta forma podemos crear efectos super bonitos agregando por donde más nos guste esta mezcla de tinta al alcohol de color blanco con la resina. Como veis también le podemos aplicar con la pistola de calor que hace el mismo efecto. Cuando tengamos el efecto deseado vamos a dejar secar la resina durante 24 horas. Ya se secó la imprimación de la lata y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a cortar una tira de esta medida, de la misma medida del borde de la lata, de esta servilleta que es de tejido linclas, de tamaño XL y tejido linclas. Con la uña voy a marcar más o menos la medida que tiene la lata. Como esta servilleta es muy resistente y es de un tejido que es parecido al fieltro, lo podemos hacer sin que la servilleta se rompa. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. He cortado dos tiras de servilletas del ancho que tiene la lata y las voy a pegar por la parte de fuera. Aplico el pegamento en cantidad generosa porque esta servilleta como no tiene capas y es un tejido parecido al fieltro o al ante, absorbe bastante. Así es que hay que poner bastante pegamento. Aplico el pegamento y pongo la servilleta por encima. De esta manera voy a ir rodeando toda la lata. Con un compás voy a tomar la medida de la base de la lata y voy a recortarla sobre la servilleta. Aplico el pegamento para decoupage sobre la base de la lata y pongo uno de los dos círculos que había recortado en la servilleta. Aplico pegamento por encima para terminar de pegar la servilleta a la lata. Hacemos lo mismo en la parte interior. Vamos a aplicar bastante pegamento ya que os he dicho que esta servilleta absorbe. Así que aplicamos una buena capa de pegamento y colocamos el otro círculo de servilleta que habíamos recortado. Volvemos a aplicar pegamento por encima para que la servilleta quede bien adaptada y bien pegada al fondo de la lata. También voy a pegar dos trozos de servilleta en los laterales de la lata. Había cortado otros dos trozos de la misma medida que corté para la parte exterior. Así que los voy a pegar por la parte de dentro. De esta manera vamos a forrar la lata por completo por la parte interior. Cuando hayamos pegado la servilleta aplicaremos una capa de pegamento por encima para terminar de pegarla. Después la dejamos secar. Transcurridas 24 horas ya se secó la resina y este es el resultado. Ahora vamos a retirar la plastilina para ver cómo ha quedado. Con un cúter vamos a limpiar todo el borde. Quitaremos los trocitos de plastilina y los trocitos de resina que puedan quedar. Ya he limpiado los bordes, como veis ha quedado súper bien. Y ahora para finalizar vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt en la parte de abajo de la lata. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como veis ha quedado precioso. Y nada más ya me despido. Te recuerdo que tienes la lista de los materiales y códigos de descuento para que tu compra salga más económica en la cajita de información del vídeo. Y como siempre déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo. Y nada más me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un besito. Un besito. ¡Gracias!